Estamos aquí en este club Kimberly donde ya queda muy poca gente, le agradecemos muy especialmente a Emilio Jatón por habernos esperado durante estos minutos. Bueno Emilio, el compromiso también, no solamente por formar parte del Frente Progresista, sino también desde la banca de senadores que trabaja en conjunto. Sí, claro, yo creo que ese es un desafío enorme, ya se venía trabajando. Antonio Bonfatti logró ese complemento con las cámaras legislativas, se notó por los resultados, pero me parece que el compromiso ahora es mayor porque las leyes van a surgir del consenso natural, pero los proyectos van a salir del Ejecutivo y que van a ser muchos. El compromiso está, hay que ver cómo se camina ahí adentro. Bien, cuestiones muy importantes destacadas en el discurso del IFCI. Cuestión número uno, seguridad y esta posibilidad que le da a un decreto de poder crear esta junta de seguridad de la cual vas a formar parte. Sí, el dispuesto va a salir pronto, creo que en los primeros días del año que viene. A partir de ahí se va a crear una comisión. Y yo creo que en esto somos responsables todos, lo decimos siempre. Nadie puede quedar afuera de seguridad. Y hay que tratarla de esa manera, no hay otra forma, porque no es una cuestión de la policía, no es una cuestión solo del ministro, sino una cuestión de todos. Las leyes tienen que estar de acuerdo. Hoy Miguel Lichin habló de la justicia. Yo veía la cara del titular de la Corte y asentía cuando hablaba. Esperemos que esos movimientos de cabeza del presidente de la Corte tengan que ver con las reacciones que se van a dar después. Bien, desde tu banca, ¿cuáles van a ser las principales propuestas que vas a acercar en estos primeros días de gestión? Mirá, lo primero que vamos a hacer es tener un conocimiento cabal del departamento. Estamos tratando de ver quién es quién en el departamento, porque sin lugar a dudas nos encontramos con un departamento totalmente dividido, con intereses particulares, con gente que no pensaba en el otro. Yo pensaba encontrar un departamento más unido, no es así, hay que volverlo a unir, hay que pensar todo junto, hay problemas comunes, hay gente que vive en Montevera y viaja a Santa Fe, en recreo. El departamento es pequeñito, en 40 minutos estamos en los límites y parece que fuera inmenso, parece que la gente no se conociera. Me parece que lo principal es hacer una mesa política, sentarse y empezar a decidir entre todos qué hacemos con el departamento. Pero no tiene que surgir de un senador, tiene que surgir de todos, usar ideas y yo creo que vamos a lograr el objetivo. Seguro. Rodrigo, le doy el retorno a Emilio por si querés realizarle alguna consulta. Bueno, senador, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Todo bien, Emilio? ¿Qué haces? Me gusta más Emilio que el senador, ¿eh? La verdad que te escuchaba esta última parte, Emilio, y realmente es un análisis interesante, un punto de partida para empezar a ver la política del departamento. 40 minutos de un punto a la otra, pero la gente parece que no se conoce. Interesante. ¿Qué has visto, digamos, distintas idiosincrasias en los pueblos y en las dos ciudades principales del departamento? Sí, sí, es totalmente distinto. No se puede hablar de Santa Fe y Santo Tomé, como Recreo, como Yambi, como Emilia, lugares donde no hay rejas, lugares donde la policía todavía no trabaja demasiado. Pero creo que todo tiene que ver con lo que queremos hacer nosotros, porque, mira, lo que pasó ayer en Montevera es una cosa inusual, que el presidente comunal no deje entrar al otro hasta las 11 de la mañana, que los otros tengan recelos y les cierren los escritorios. Yo no entiendo esas cosas, pero no la entiendo en la vida y no la puedo entender en la política tampoco. No la entiendo tampoco en un departamento que es tan pequeño, en la cual concurren muchas cosas. Yo me pongo a hablar con enfermeras en las esquinas que vienen a trabajar en el Cuyen, en el Recreo. Me pongo a hablar con personas acá en Santa Fe que trabajan en el frigorífico del lugar. Uno sabe lo que es la espera del colectivo, una esquina, hora, hora y media, dos, van como ganado. ¿Y sabés qué hace falta ahí? Sentarse. Hay una cosa que nunca pasó. Nunca se sentaron, pero nunca en serio, todos los presidentes comunales y los intendentes juntos. A ver qué quieren. Nunca. ¿Sabés por qué? Porque el senador le daba plata a los de su color, no le daban los peronistas, no le daban... Ya acabó eso, hoy somos todos iguales. Si no hacemos un departamento para todos, creo que las mezquindades tienen que terminar, Rodríguez. Es interesante. Voy a esperar esa foto y esa película donde lo sientes a todos los líderes políticos de cada una de las ciudades. A ver, yo te tengo que preguntar esto obligadamente. ¿Cómo es la relación hoy tuya con Corral, por ejemplo? Es protocolar, es de conocimiento. La verdad que no he tenido nunca reuniones solas con él todavía, pero no creo que haya problemas. Es una relación protocolar. Me saluda, lo saludo, me felicita, lo felicito. Pero nunca hablamos de planes en común, de trabajar. No sé cómo va a ser el futuro de esa relación, pero yo sé que es un hombre democrático, es un hombre inteligente. Así que no va a haber ningún problema. Te pregunto esto porque es importante porque, a ver, el alerta y el alarma, esto ya lo hemos hablado muchas veces con vos cuando fuiste electo, realmente fuiste una grata sorpresa dentro del Frente Progresista porque la gente te acompañó con pilas y pilas de votos. Entonces digo, la alarma, digamos, fue para el radicalismo del departamento. Dentro del socialismo fue una grata sorpresa. Claro, para el socialismo fue una grata sorpresa. Al radicalismo fuiste una alarma. Por eso esa relación, digamos, ¿tenés pensado dentro de tu agenda ya empezar a generarte algunas relaciones con Cuesta, con Corral, con personas que han sido parte del Frente Progresista, por supuesto, pero son del radicalismo? No, yo pienso, pienso en tramos cortos. En la vida no ando por tramos de cuatro años, tres años. En el periodismo hacía proyectos anuales y voy a hacer lo mismo. Pero aparte, ¿sabés qué? Yo no pienso en eso de construir hacia adelante. Hoy voy a los barrios y veo necesidades. Y veo a los lugares y veo más necesidades. Y me voy a dedicar a eso, a poder terminar con esas necesidades, ayudar a la gente. Y lo que surja de eso no lo sé. No lo sé si dentro de cuatro años voy a tener votos, si la gente va a votar o no. Y eso tampoco me importa. No me importa nada eso. Me importa es que la gente se me acerca con sus papeles, con sus pedidos. Voy a visitarlos, voy a crear planes para arreglar casas, para ayudar a los más pobres. Voy a tratar de ubicar y tener personas que me ubiquen los más desprotegidos de los barrios, para ver cómo llegamos a ellos. No voy a pensar otra vez estar en una ficha. La verdad que no está en mi cabeza eso. Bueno, pero vos sabés que todavía tu corazoncito periodista lo debes tener, digamos, o esa cuestión del bichito periodístico lo debes tener. Y todo el analista político de Santa Fe y del centro norte de la provincia y de la provincia te dicen, bueno, hay que tenerlo a jatón ya en la agenda para los próximos cuatro años, porque en la ciudad de Santa Fe fue la persona más votada. No en el departamento, ya lo sabemos. En la ciudad de Santa Fe fue la persona más votada. Pero los votos se pierden de un día para el otro también, se pierden muy rápido y hay muchísimos ejemplos. Yo, si pensaría así, me siento en el Senado, voy los miércoles, voy a comisión, los jueves hago eso, cobro lo que tengo que cobrar y me siento. ¿Y qué hago dentro? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con lo que quise hacer siempre? ¿Qué hago con las promesas que tuve con la gente? Yo tengo mucho para hacer. Nunca pude hacer en el periodismo y lo quiero hacer ahora. Y no voy a pensar en un futuro político. Yo no sé si esto me va a gustar tampoco. Yo no sé si me voy a sentir cómodo. Yo no sé si voy a poder seguir adelante. Todo eso no lo sé. Así que hoy por hoy voy a andar día a día y voy a empezar a trabajar con mi corazón, mis sentimientos, porque no sé qué va a pasar conmigo tampoco en este nuevo espacio. Emilio, felicitaciones y un abrazo grande. Muchos éxitos, digamos, porque este departamento, la capital, muchas veces ha sido noticia a nivel inclusive nacional por estar por encima de la media nacional de homicidios, por ejemplo. Lamentablemente no se dice por eso, por las inundaciones. Te va a tocar una tarea muy ardua y difícil para representar a todos los vecinos de las distintas localidades del departamento. Así que muchos éxitos. Mucha merd, como se dice en el teatro, ¿no? Sí, muchas gracias.